¿Sabías qué? El infame reloj del juicio final, creado en 1945 por científicos, incluidos Albert Einstein y Oppenheimer, fue actualizado el día de ayer, 23 de enero, por científicos atómicos para reflejar el peligro inminente del planeta, ubicándolo a sólo 90 segundos de la medianoche, debido a una serie de factores, incluidos la inteligencia artificial. El reloj se ajusta en función de los riesgos existenciales para el planeta, por lo que este año ha sido considerado como un momento de peligro histórico.